Y así se ve el incendio del vertedero municipal desde la planta de encapsulado próximo ya a la medianoche de este jueves primeros minutos de este viernes 24 de julio. La imagen desde este lado es inclusive más impactante que desde dentro del vertedero porque se puede apreciar toda la extensión de este gran incendio que ha generado, bueno, la alerta de los vecinos que rápidamente advirtieron de la situación a TV Florida. No, no, en otros lugares vecinos no, estamos trabajando mediante el uso de calles portafuegos para justamente confinarlo que quede prendido pero dentro de un área que nosotros podamos después de trabajar. ¿Se están establecidas las causas? No, estábamos conversando con la gente y no hay mucha variante. En este lugar hay dos nomás, actos vandálicos o causas espontáneas que son las mínimas. ¿Es difícil de controlar por todo? Es intencional seguramente, pues ya uno se estima. Sí, 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 tiene gran posibilidad de que sea intencional, sí. ¿Es difícil el control definitivo teniendo en cuenta las cantidades de desechos que existen aquí, inclusive los tóxicos? Exacto, sí, sí, la gran cantidad de material combustible dificulta el trabajo nuestro, lo que vamos a tratar de que se consuma en gran cantidad y bueno, después sí, trabajar con agua para tratar de apagar, pero va a llevar gran tiempo. ¿Cuántas agotaciones trabajan? Al momento dos. ¿Cuánto tiempo puede llevar a pagar definitivamente después? Y por las dimensiones que tiene capaz que lleva hasta un par de días, no va a llevar.